En la entrevista con el titular de Cidiapas, Armando Orozco Guerrero, nos habla de que al cierre de esta administración hay un 50% de descuento en el pago de agua y drenaje. Tuvimos la última reunión del Consejo Electivo del Cidiapas donde ya nos autorizaron que por término de administración, entonces aquellas personas que quieran ponerse el corriente en su recibo de agua, tendrán hasta un 50% de descuento en todo lo que tienen de acumulado, que hay gente que inclusive de hasta 60 meses, yo sé que hay gente cumplida también que lleva al corriente, pero ya a todos los morosos, a toda la gente que está en esa tisitura, yo les invitaría a que se pusieran al corriente, que aprovechan este descuento, que valga la redundancia, está aprobado por el Consejo Electivo, y que podamos de alguna manera dejar a muchas personas ya al corriente sus pagos respecto al servicio del agua y el drenaje. De aquí al miércoles, donde podemos nosotros ya como administración hacer ese descuento, ya en su momento la nueva administración tomará los acuerdos necesarios para ver qué puede hacer con la gente que se quede, pero yo invitaría a la gente que quisiera sumar a esto para que puedan acercarse a Cidiapas y ponerse el corriente, y también dejarle menos problemas a la administración entrante en el caso de los residuos del agua y todo eso, y bueno, que la gente aproveche esta oportunidad, que es la última de esta administración. Está un 75% de morosidad en el caso del servicio del agua, digo, esta administración a pesar de que tuvimos limitantes económicas y técnicas y muchas cosas, pues tratamos de dar un servicio a la ciudadanía, a pesar de que no contamos con ese pago de la gente, no nos cumplimos de manera normal, creo yo, pero digo, si es, ahorita por ejemplo, todavía hay unos pendientes que cubrir antes de irnos de pagar la última nómina, por ejemplo, el personal y el pago del seguro, entonces sí les pediéramos a las personas que nos apoyen para terminar de manera satisfactoria esta administración y que aprovechen este descuento. ¡Gracias!